Cafetera, cierto es, en el eje cafetero, grandioso que tiene el país sudamericano y con la bandera presente, si aquí viene, aquí viene Teófilo Gól ¡Gol! ¡De Cruz Azul! ¡Primer pelota que toca a Teófilo Gutiérrez! Este es el Teófilo de selección, este es el Teófilo que me llama de Argentina Es cierto que la desvían, pero él, él se anima primero, va en cara, termina confiándose y mete el impacto La pelota va para adentro porque Gandolfi no la pudo detener Sí, la rosa y eso le levanta ¡Gol! 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 ¡Gol!